A continuación, José Luis Maldonado nos recomienda algunos canales de YouTube con contenidos muy propositivos. Hola Multiverso UAS, como recordarán en mi primer participación para este programa, pues hablábamos acerca de la responsabilidad de crear contenidos de YouTube. Y también les hablaba que si tú vas a crear contenido para YouTube, lo hicieras de una forma propositiva. Sin embargo, me quedé pensando en que hacía falta ejemplificar estos temas. Así que por ello, el día de hoy te voy a recomendar canales de YouTube muy propositivos, pero sobre todo muy interesantes. Y empezamos con el Blog de Perla, un canal creado desde Monterrey, México. Un canal que toma formatos educativos, didácticos, pero mayormente muy divertidos y con una producción muy creativa. Este canal de YouTube mexicano creado por Perla Saldívar, en un principio se llamaba Juro que es Real, y trataba sobre historias sorprendentes que van más allá de la ficción. Con temas muy interesantes que iban desde la historia, ciencia, arte y más. En la actualidad cambió el nombre a el Blog de Perla para tener una mayor versatilidad en contenidos y temas. Perla, quien tiene una formación como actriz de teatro y medios audiovisuales, desarrolla los contenidos a través de un formato de gran calidad con una postproducción profesional que pareciera emerger de la televisión cultural. Pero no por ello dejan de ser videos divertidos. Sin duda alguna, una propuesta interesante y propositiva con mucha creatividad. Te invito a suscribirte a su canal. A continuación tomaremos un vuelo para viajar hasta Chile. Conoceremos a un canal sobre cultura pop, sobre nostalgia o como ellos lo llaman, basura pop. Mundo Bizarro, un canal muy interesante desde Chile. Este es un canal de YouTube chileno que su eslogan lo describe muy bien. Cultura y basura pop. Con un formato de escenografía, música y animaciones que parecen sacadas directamente de los años noventas, Ignacio Ray Kane comanda a todo un equipo de producción profesional para remembrar aspectos retro de la cultura pop en distintas secciones. Cliptomanía revisa al lado de Mane Campos distintos videos musicales sobre algún tema en común. Con David Albrecht revisan temas relacionados con el cine de los años ochentas y noventas. En Retrobeat, Benja reseña videojuegos de nuestra infancia. Un canal nostálgico que nos hace viajar en el mismísimo DeLorean a través del tiempo. Un canal con mucha calidad técnica, pero con mucho más corazón. Mundo Bizarro, suscríbete. Y a continuación desde Puebla, México, tenemos un canal de YouTube que explora los inicios, el cine clásico, el cine de autor y el Criterion Collection. Este canal se llama Heartland Films. Cuando pensamos en canales de YouTube sobre cine, inmediatamente se nos viene a la cabeza youtubers hablando sobre las películas del momento, las producciones de Netflix y cine de superhéroes. Sin embargo, Heartland Films es un canal que no obedece a tendencias y expresa su amor a los inicios del cine, al cine de autor, a las películas que forman parte del Criterion Collection y sobre todo al cine silente. Kurosawa, Eisenstein, el expresionismo alemán y la película Intolerancia son algunos ejemplos de los grandes tópicos que encontrarás en este canal. Un canal con un amor al cine en un formato casi catedrático, pero para nada aburrido. Suscríbete a Heartland Films. Bien, pues ahí tienen estos canales de YouTube muy propositivos, que a pesar de no tener millones de suscriptores, son canales muy bien hechos, con fines muy interesantes. Y sin duda alguna merece que los revises. ¡Gracias!